ahora sí amigos ya estamos acá de nuevo ya volví solamente que había cometido un error muy grave que era la guía del juego eso era lo que había hecho y los farmacéuticos vienen así que los van a matar un rato ahí están muertos unos cuantos y ahora lo que vamos a hacer, bueno en donde vamos a, ay yo me he dado la vuelta pero qué casualidad, qué casualidad que cuando nos están matando a un farmacéutico me di la vuelta ya que ya sé, ya sé ya no tienen ni explicaciones aunque estén en inglés están en una esfera de esto, lo han capturado y uno de otro no hay que salvarlo para poder que para que ya no pueda estar ahí y nosotros poder que muera y poder ganar el evento ok ya esto se ponen así, por aquí pero vamos a matar esto forma un seco esto es un par de locos vamos a probar qué no es un par de locos Tenemos que ir presionando A ver No, lo hizo mal Déjenme en paz Amor, si nos feos No, no, ya me había matado Espérenme, déjenme ver Qué más se tiene que hacer, así que ya volvemos Ahora sí seguimos Y ya, ahora tenemos que cambiarlo Porque le dimos varias veces A ver, bueno, hay farmacélicos Déjenme en paz, déjenme en paz A ver, acá Electricidad Lo que tenemos que hacer es darle poder a esta máquina Déjenme en paz, farmosec No, este no, el 2, el 2 Es el 2 Y ya Ya, como se dice, esta cosa se abrió Y la cápsula esta de donde está acá Se abre y este se va para acá Y un problemón Ahora nosotros tenemos que ir detrás de él Tenemos que ir detrás de él Así que voy a ponerle en velocidad Ahora ir más rápido Y vamos Vamos, héroes de Roblox 100 Y ahora lo que tenemos que hacer A ver, no, no, no Aquí está ¡Feliz de Roblox 100 A ver, no, no, no Se me vuelve Ahí está Acá, este y tenemos que romper estos contenedores a ver si está roto es un vaso no tienen que le des paliza tenemos que romper esto vamos rápido rápido no me lo voy a dejar ahí está otra forma eso ahora lo que tenemos que hacer es que estos farmacéuticos se pongan en fila y acá cambiar el poder a la felicidad y con el número 2 tenemos que hacer con un cortocircuito acá no es necesario subirse ahí no es necesario eso es lo bueno pero igual yo me subo y ahí ese también y ahora a ver acá rompete ahí está ahora tenemos que cambiarnos a ¿cómo se dice? a spirit y tenemos que romper estos estas cosas acá los cables amarillos a ver déjenme romperlos a ver déjenme romperlos ahí no ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿cómo se rompe? ¿cómo se rompe esta cosa? ¿cómo se rompía? y me caí espérenme ahorita vuelvo un ratito vamos a ponerle pausa yo volví a los amigos y con los discos de luz tenemos que cortarlos eso eso rompete rompete eso eso suena el sonido eso eso y el poder se ha desactivado y ahora y ahora ya me quedo con esto y vamos a darle su paliza por ser malvado no está apestada no no que me escapa ajá bueno no 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 es muy poderoso eh a ver vamos vamos me quedo en tu vida déjame en paz doctores locos eso muere 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 no te me caigas personaje de robux porque te mato igual se va a morir muérete ya y salvamos la ciudad y ahora nos van a dar nuestro premio que es un emblema y al fin podemos salvar la ciudad de su doctor malvado y vamos a ganar nuestro emblema misión complete completo y recibimos acá nuestra medalla ok le ponemos lobby pero ya lo voy a cerrar así que no 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 ¡Gracias!